Bien, vamos a continuar con nuestras sesiones de laboratorio. En esta ocasión vamos a abordar la sesión número 9 y vamos a hablar de las generalidades de los nemátodos para culminar con la revisión de tres géneros que es Ascaris, Lumbricoides, Enterobius Vermicularis y Tricuris Tricura. Los nematermintos son gusanos muy abundantes en la naturaleza. Tenemos tanto de vida libre como de vida parásita. La clase nemátoda es la que vamos a revisar el día de hoy y etimológicamente nemátodo significa nema en forma de hilo, esto es en griego, y eines que significa con forma de o con aspecto de, de tal manera que estamos hablando de organismos que tienen aspecto de hilo o de filamento, que son como los que estamos viendo en la imagen. Muchas personas les llaman a estos lombrices. Es importante recordarles que el término lombriz no es adecuado en el caso del lenguaje que utilizamos en el laboratorio. Lo correcto es usar la palabra gusano o nemátodo. La forma genérica que tienen son cilíndricos o de aspecto cilindroide a manera de espaguetis, si lo comparamos con algo que nos es común. El tamaño varía mucho desde pocos milímetros hasta varias decenas de centímetros. En el caso de Ascaris, Lumbricoides, que es el nemátodo más grande del humano, que llega a alcanzar hasta 30 centímetros. Tenemos tamaños muy variados. Recordando que también estos organismos, al igual que los platelmintos, son metasuarios. ¿Qué significa esto? Que ya son organismos pluricelulares que ya tienen una organización de células que forman órganos? Y estos órganos forman a su vez aparatos o sistemas. Ustedes lo que están viendo en esta lámina es el listado de los aparatos que vamos a revisar y que nos van a ser útiles para poder clasificarlos y poder saber de quién se trata. Tienen un aparato digestivo, hay aparato reproductor y aquí ya tenemos sexos separados, ¿sí? Ya tenemos gusanos hembras y gusanos machos. Tienen sistema nervioso, sistema excretor, sistema muscular. Son organismos que no tienen una cavidad verdadera, a esto se le llama pseudoceloma y presentan un sistema tegumentario del cual vamos a hablar con mayor detalle más adelante. Otra cuestión importante es recordar que no tienen ni aparato respiratorio ni aparato circulatorio. Una característica muy importante es que vamos a hacer una revisión más precisa de lo que es la parte anterior del nemátodo porque aquí es donde se establecen los órganos de alimentación, la boca propiamente dicha. Frecuentemente se considera esta región como una de las más importantes que nos pueden ayudar a clasificar a estos gusanos. Si ustedes ven, aquí vemos las partes anteriores de diferentes tipos de gusanos y vemos diferentes tipos de boca. Por ejemplo, en esta vamos a ver que tienen una cápsula bucal a manera de una copa, de una profundidad notoria, son amplias, ¿sí? Vamos a ver también que presentan aquí una serie de flequillos que son modificaciones también propias de la cutícula que forman coronas foliáceas. Estas coronas foliáceas pueden ser dobles, pueden ser sencillas, pueden ser muy notorias o pueden ser muy discretas. También en esta cápsula bucal, en esta amplitud, nosotros podemos ver en el interior que hay dientes, que hay determinado número de dientes con determinada forma o que no existen, que también es un rasgo característico. En esta estructura, en esta imagen del centro, lo que estamos viendo, que es aquí una corona foliácea y vemos modificaciones en la cutícula del nematodo. Vamos a ver estas proyecciones que reciben el nombre de aletas. Como están en la parte anterior, reciben el nombre de aletas cervicales. Esto es importante porque en la parte posterior, algunos géneros de nematodos presentan aletas en posición caudal y esto también nos ayuda a reforzar nuestra clasificación. Vamos a ver otras modificaciones de la cutícula, que son estas que estoy señalando, que son una especie como de triángulos que parecen con unas pequeñas espinas que reciben el nombre de papilas, papilas cervicales, porque están en posición anterior. Entonces, estas estructuras nos sirven para clasificar a los nematodos. En la imagen que estamos viendo a la derecha, estamos viendo un ascairoideo que está conformada, su boca está conformada por labios. Y estos labios vienen equipados con placas dentígeras a manera de dientes. Y que estas son estructuras que nos sirven para clasificar. Vamos a ver también aquí otra imagen, otro ejemplo. Es una cápsula bucal de un nematodo que se llama estrongilus. Y lo que vemos son coronas foliasas en cada uno de los ejemplos que estamos viendo. Y en el interior de la cápsula bucal vemos en dos de ellas dientes. Y estos dientes son diferentes. En el caso del ejemplo del lado derecho, con la que está al centro, esto tiene forma como de triángulos, mientras que los del lado derecho son redondeados. Mientras que la que está al lado izquierdo, pues no presenta. Entonces, aquí estas estructuras nos sirven para clasificar, dar el género y también dar la especie, de estos nematodos. Aquí vamos a ver también una estructura que se llama estriador sal. Este estriador sal es un conducto que proviene de la glándula esofáquica que produce anticoagulantes. Y esto tiene que ver con nematodos que tienen un comportamiento hematófago. Vemos más ejemplos. Aquí por lo que vemos en esta imagen izquierda, ¿sí? Vamos a ver que hay un orificio bucal muy discreto, que no hay estructuras accesorias, sino que nos llama la atención. Más atrás es que vemos estas pequeñas proyecciones que reciben el nombre de papilas, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para irlos identificando. Vean, aquí tenemos aletas cervicales muy notorias y vemos una boca trilobulada con tres labios. Lo mismo, es una imagen del mismo gusano del centro, pero con una proyección anatómica diferente y aquí vemos unas aletas cervicales muy, muy notorias. Este también es un ejemplo de cápsulas bucales distintas. Como ustedes pueden observar, existen una serie de elementos que nos ayudan a la clasificación. Por ejemplo, esta que tenemos del lado derecho, en la parte superior, es un orificio bucal muy amplio y viene equipado con dientes, ¿sí? Con dientes que vienen en pares, ¿sí? Tres, dos dientes pequeños, dos dientes medianos y dos dientes que están hacia los extremos. Y aquí hay algo interesante, aquí hay otro par de dientes en la parte de abajo. Estos dientes, la posición y el número, es decir, la fórmula dentaria, nos ayudan a clasificarlos. Vemos aquí también dientes trilobulados, ¿sí? Vean esto también. Parece que no tiene forma. Este corresponde a un nematodo que se llama mesistocirrus, ¿sí? Y este, por ejemplo, acoperia, ¿sí? Vean, parece como un cerillo y aquí vemos el orificio bucal. Entonces, tienen formas variadas que nos ayudan a la clasificación. Esto es muy importante porque lo primero que nosotros tenemos que establecer cuando encontramos estos nematodos es establecer el género, ¿sí? Para poder identificar y desde el punto de vista clínico poder ayudar a que el médico pueda tomar una determinación en cuanto al abordaje del tratamiento de acuerdo al tipo de nematodo que se esté tratando. En la parte posterior vamos a ver otra serie de estructuras y estas básicamente están relacionadas a diferenciar las hembras de los machos. Si bien en la parte anterior, en la parte delantera, hembras y machos son idénticos, en la parte posterior sí podemos identificar quién es hembra y quién es macho. En el caso de la imagen del lado derecho estamos viendo la parte posterior de un macho. Lo sabemos porque presenta esta ligera curvatura, ¿sí? La parte final está curveada mientras que las hembras son rectas básicamente y sobre todo por estas estructuras que reciben el nombre de espículas. ¿Qué es esto? Las espículas son proyecciones quitinosas que presentan los machos y la función biológica que tienen es la de dilatar la vagina de la hembra y permitir el paso de los espermatozoides. Este es el órgano de cópula para los machos. Las espículas pueden ser de igual tamaño, ¿sí? Son dos de igual tamaño o pueden ser dos donde una es más grande que otra o bien pueden presentar algunos géneros solamente una espícula. Del lado izquierdo estamos viendo un macho, lo sabemos porque aquí hay dos espículas de igual tamaño, son nuestras estructuras que se ven más oscuras, pero vamos a ver que la cutícula sufre como un ensanchamiento. A este ensanchamiento, ¿sí? Se le conoce como bolsa copulatriz o bursa copulatriz. En esta bolsa copulatriz lo que vamos a ver que vienen, tienen adentro una serie de nervaduras intercaladas que se llaman rayos bursátiles, a manera de los rayos de una bicicleta, cuya función es darle estructura de darle soporte y rigidez para que tengan cuerpo, ¿sí? ¿Para qué sirve esta bolsa copulatriz? Sirve para sujetar de manera más enérgica a la hembra. Si bien los del lado derecho hay una especie como de, como que la rodea, ¿sí? La puedes rodear de una manera muy delicada. En el caso contrario de la imagen que tiene el parásito que tiene bolsa copulatriz, es la sujeción es más intensa, ¿sí? Entonces, estas son las dos formas que podemos encontrar en la parte posterior de un macho. Sí, aquí tenemos una bolsa copulatriz, ¿sí? Donde se ven los rayos bursátiles, ¿sí? Estos rayos bursátiles se presentan, se acomodan dentro de las lobulaciones que presenta la bolsa copulatriz. Hay tres lóbulos generalmente, dos laterales y uno medio, y donde se acomodan estos rayos bursátiles y tienen posiciones específicas. No las vamos a revisar, solamente es importante que sepan que existen y que sirven para la clasificación también. ¿Sí? Entonces, este es el caso de una hembra, en un caso muy especial. En esta zona estamos señalando la zona donde está la vulva y a veces esta vulva viene con una especie de tapa, ¿sí? A manera de una cubierta que recibe el nombre del labio vulvar. No todos los géneros las tienen, algunos géneros sí lo presentan, ¿sí? Bueno, el aparato digestivo, ya lo vimos, está formado por la boca, diferentes tipos de boca con diferentes accesorios que pueden presentar. Vamos a ver que hay un esófago, un intestino medio, un recto. Y aquí vamos a ver también una diferencia. En el caso de las hembras, estas presentan propiamente dicho un ano. Mientras que en el caso de los machos, los machos presentan una convergencia, ¿sí? Una interacción en donde el aparato digestivo o la salida del aparato digestivo confluye con el aparato reproductor, ¿sí? Este término de cloaca lo habrán visto ustedes, por ejemplo, utilizado en las aves, ¿sí? O en los reptiles. Bien, son diferentes tipos de esófagos. Ajá. Los, eh, el esófago puede, se continúa después de la, de la boca. El esófago puede presentar formas y estructuras variadas que son de importancia diagnóstica. Regularmente lo constituyen tres secciones o tres regiones que contienen células excretoras, cumpliendo así con el, con la función del esófago, con una función digestiva. Tenemos esófagos, entonces, glandulares y tenemos esófagos de tipo muscular. Si ustedes ven aquí, ajá, vamos a ver que hay diferentes formas. Tenemos los filariformes, tenemos los filariformes con bulbo. Este es un bulbo que se llama bulbo esofágico. Esto nos ayuda mucho porque esta zona nos permite saber qué, qué es esófago y qué ya es la continuación propiamente del intestino. Los esófagos raptitiformes y los esófagos mixtos. Esto, entonces, es una de las características que nos sirven también para clasificarlos. Vean aquí, vamos a ver algunas imágenes en donde vamos a señalar que se ven de alguna manera los esófagos. Aquí estoy señalando el esófago en esta imagen inferior central. Vamos a ver que hay aletas cervicales, el esófago. Sí, en la imagen de acá arriba, superior derecha, vamos a ver que aquí está la faringe que tiene un aspecto así como rectangular. Sí, en este de acá abajo, en la inferior izquierda, vamos a ver, aquí estoy señalando el bulbo esofágico y a partir de aquí se continúa con el intestino. Sí, entonces vemos aquí diferentes tipos de esófagos que nos ayudan a la clasificación. Entonces, ya vimos diferentes tipos de bocas, diferentes tipos de esófagos y vamos a ver que se continúa el intestino medio. El intestino medio es un tubo, un tubo simple que recorre toda la longitud del cuerpo del gusano. Vamos a ver que estos gusanos, estos nematodos, no tienen una cavidad verdadera, es decir, tienen un falso celoma, son pseudo celomados. En este pseudo celoma se acomodan los diferentes aparatos y sistemas y van a estar bañados y nutridos por un líquido que se llama el líquido perientérico. Vamos a ver también que recorriendo este intestino hacia la parte final aparece la región donde está el recto y en el caso de las hembras veremos que presentan un ano y en el caso de los machos una cloaca. Vamos a ver el sistema nervioso de los nematodos. El sistema nervioso es un sistema muy muy sencillo, está formado por un anillo circunesofágico, son ganglios que rodean al esófago. Estos ganglios que forman este anillo circunesofágico emiten fibras nerviosas que corren a lo largo del cuerpo del nematodos y que en la parte final presentan un anillo también que está en posición caudal. Entonces recorren a lo largo de todo el cuerpo. Adicionalmente vamos a ver otras estructuras nerviosas sensoriales accesorias que son los anfidios, los deridios y en la parte posterior los faznidos. Estas estructuras son el equivalente a sus órganos de los sentidos, son quimio-receptores. Les permiten detectar dónde hay alimento, temperatura, dónde se encuentran los machos o dónde se encuentran las hembras. Entonces este es básicamente lo que equivaldría a sus órganos de los sentidos. El sistema osmoregulador, también llamado sistema excretor, está constituido por dos canales que están aquí representados en color amarillo, que corren a lo largo del cuerpo del nematodo y que están exactamente debajo de la hipodermis, que sería como la piel del gusano, el tegumento del gusano. Se comunica al exterior a través de un poro, aunque aquí la imagen no lo representa, hay un poro excretor que generalmente está ubicado en el primer tercio del cuerpo del parásito cercano a la región del esófago. Y vamos a ver que este sistema osmoregulador se encarga de eliminar todas estas sustancias de desecho que el parásito o que el nematodo no requiere y que le permite tener un sistema de regulación eficiente. Otra cuestión importante es que los gusanos, cómo son por dentro cuando los cortamos. Si bien en la imagen anterior nosotros los vemos en una posición totalmente longitudinal, es decir, a lo largo de cómo son estos gusanos, en ocasiones nosotros los vamos a revisar de esta manera, haciendo un corte, un corte transversal, es decir, vamos a ver de afuera hacia adentro, desde lo que es la cutícula, vamos a ver la hipodermis, que estoy señalando aquí, vamos a ver que hay músculo somático, este músculo somático sirve también para la clasificación, la función de esto es que esto le permite al gusano moverse, se contrae y también genera movimientos laterales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, estos orificios son lo que les veíamos de los conductos excretores de la imagen anterior, sería esto. Estos que vemos en amarillo, lo que vemos aquí son precisamente esos conductos, recuerden que los órganos de estos nematodos son órganos tubulares, porque el nematodos es un gusano cilíndrico, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante, aquí el corte se hizo a la altura del esófago, por lo tanto esto que estamos viendo aquí es el músculo que conforma precisamente la región o la zona del esófago, fue una parte delantera donde se hizo el corte y lo que vemos aquí es la luz del esófago, aquí al centro. Vamos a hablar entonces del aparato reproductor. El aparato reproductor está dependiendo si son hembras o son machos, vamos a ver que tiene testículo o testículos, un conducto diferente, un conducto eyaculador, espícula, una sola o dos espículas y bolsa copulatriz en el caso de los géneros que presentan esta estructura o esta modificación. En el caso de las hembras vamos a ver el ovario, el oviducto, el útero, la vagina y la vulva, básicamente. En este esquema lo que estamos viendo es la representación precisamente tanto de una hembra como de un macho. Vamos a empezar con el lado del macho, aquí vamos a ver diferentes tipos de boca, diferentes tipos de esófagos, vemos el intestino que corre a lo largo del cuerpo y vamos a ver el aparato reproductor. El testículo tiene esta forma como de serpentín. En algunos casos vamos a poder ver la vesícula seminal, el ducto eyaculador y lo que sí es muy notorio es que podemos percibir la presencia de las espículas, una o dos, dependiendo el género. Y en este esquema es un esquema que nos muestra una bolsa copulatriz con sus rayos bursátiles y la zona de la cloaca. Recuerden que los machos tienen cloaca. ¿Qué pasa con las hembras? Es el mismo tipo de boca, el mismo tipo de esófago para ese género y vamos a ver otra vez el intestino. Y ahora lo que vamos a ver es un ovario o dos ovarios, aquí por ejemplo están dos en forma de filamento, aquí estoy señalando. Después esto se continúa con el oviducto y el útero, aquí el útero está representado y sabemos que es el útero porque estos puntos blancos representan los huevos, donde se van desarrollando estos huevos. Vamos a ver, la vulva, la vulva si ustedes la observan está en la parte media del cuerpo de la hembra, ¿sí? La vulva o el edificio vulvar está aquí en la parte media, ¿sí? Mientras que el órgano de cópula de los machos está en la parte final. Esto es para que nos orientemos. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo precisamente es una hembra y un macho apareado. La que está arriba es la hembra, lo sabemos porque el orificio vulvar está en la parte media, mientras que el macho, sus órganos de cópula están en la parte final. Entonces aquí tenemos una pareja en apareamiento, ¿sí? Entonces de un macho, ¿sí? Igual, testículos, vemos la espícula y una bolsa copulatriz con la cloaca. Este es de un macho con la bolsa copulatriz, los rayos bursátiles y dos espículas muy, muy largas que sobresalen del cuerpo. Entonces de una hembra, ¿sí? Aquí vemos cavidad bucal, el esófago, vemos la vulva, vemos aquí el útero, los huevos, ¿sí? En algunos casos no son huevos, son larvas, a veces tenemos hembras que son larvíparas, ahorita vamos a hablar de esto más adelante. Como sé que es hembra, el tamaño es más grande en las hembras comparado con las mochas y por la terminación, terminan en punta. Esto es muy característico. Entonces, ¿cómo son por dentro? Esta es una disección de un hemátodo. Vean los órganos que son totalmente tubulares, ¿sí? Que se acomodan a lo largo de ese pseudoceloma. Aquí vemos el útero, una vagina, básicamente. Es así como se ven por dentro. Este es el córtex, ya lo habíamos visto, ¿sí? Dependiendo del sistema locomotor, aquí vemos que hay músculo. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a haber gusanos que tienen una ubicación dentro de los tejidos, tisular totalmente. Y a veces el diagnóstico es a través de biopsias, de obtener tejido. Entonces, va a ser muy importante que a nivel de un tejido que se procesó en el laboratorio de histopatología, poder diferenciar cuáles son los tejidos propios del hospedador y cuáles son las estructuras propias del gusano. Entonces, va a ser importante porque lo vamos a necesitar en sesiones que vamos a ver más adelante. Vean aquí lo que les decíamos. Aquí es el corte de una hembra, ¿sí? Estamos viendo la cutícula, la hipodermis, músculo que tiene que ver con el movimiento. Y aquí hay algo interesante. Estos cortes que vemos aquí corresponden al ovario. Este corte que estamos viendo aquí corresponde al intestino, que sería en esta zona, ¿sí? Y vemos ovario, que estaría en esta zona. Porque lo que hacen es que abrazan al intestino, se enredan en él para poder acomodarse dentro de esta forma que presenta el gusano. Entonces, es por eso importante que nos podamos ubicar anatómicamente. El sistema tegumentario, ¿sí? Está formado por varias capas. Es una estructura de... Cuando los gusanos están frescos, es una estructura que puede ser transparente, que a veces nos permite ver hacia el interior. ¿Sí? Son de textura resbalosa y húmeda, ¿sí? Que nos permite ver hacia el interior. Y que, bueno, en la parte teórica les hablarán de la importancia que tiene el sistema tegumentario para evadir la respuesta inmunológica del hospedero. ¿Sí? Tenemos aquí la cutícula de un... De un ascaris. Ajá. Son varias capas. Curiosamente, no es una estructura inerte. Es una estructura que tiene una gran actividad y una gran importancia en la protección y en la supervivencia de los gusanos. Algo importante que vamos a revisar es, y nada más con fines de diagnóstico, es el ciclo biológico. Un breve abordaje de esto porque lo verán con más detalle en la parte de teoría. Los adultos, hembras y machos, se aparean, ¿sí? Del resultado de este apareamiento, las hembras pueden poner o pueden generar descendencia de varias formas. Tenemos hembras que eliminan huevos embrionados, ¿sí? A estas hembras que eliminan huevos embrionados decimos que son hembras ovíparas. Tenemos hembras que cuando son fertilizadas eliminan huevos en cuyo interior ya hay una larva desarrollada, ¿sí? Y entonces hablamos de hembras ovovivíparas. Y vamos a tener un tercer grupo de hembras que no ponen huevos precisamente, sino que ellas ponen larvas. Y a estas les llamamos hembras vivíparas o también se les puede llamar hembras larvíparas. Sí, entonces tenemos ovovivíparas, ovíparas, perdón, ovovivíparas y larvíparas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver? Los estadios larvarios. Los huevos, una vez que se desarrollan y que generan larvas, van a pasar casi de manera obligada y casi en el 95% de los casos, 99% de los casos, por 5 estadios larvarios. Larva 1, larva 2, L3, L4 o L5, que así es como lo manejamos de manera abreviada. La larva 1, larva 2, larva 3, pueden ser larvas que estén dentro de huevos, que se desarrollan dentro de huevos. O pueden ser larvas que se desarrollen en el suelo. Generalmente las larvas 4 y las larvas 5 ya se encuentran dentro del hospedador y son de hecho los estados preadultos. Entonces, nosotros podemos ver que estas larvas van cambiando, van creciendo y van cambiando su cutícula. Ese cambio de cutícula, ese recambio de cutícula que es diferente entre los diferentes estadios larvarios, es decir, la larva 1 tiene una cutícula diferente a la de la larva 2, inmunológicamente hablando, diferente a la de la larva 3, diferente a la de la larva 4. Y esto en X momento les sirve para también evadir la respuesta inmunológica. A estos cambios de cutícula se les da el nombre de mudas o también reciben el nombre de égdisis. A lo mejor han visto, por ejemplo, cuando las serpientes cambian de piel. Es algo parecido, por poder compararlo con algo. Y la cutícula que emerge es diferente, de tal manera que en el caso del sistema inmunológico, cuando ya tiene montada una respuesta inmune contra la larva 2, resulta que la cutícula de la larva 2, pues ya no es de larva 2. Ahora se le está presentando una cutícula de larva 3 que es diferente. Entonces, esta es una forma de evadir el sistema inmunológico por al menos algún tiempo. Aquí también hay que recordar que los ciclos biológicos pueden ser directos o indirectos. Indirectos cuando hay presencia o participación de hospederos intermediarios. Entonces, esto es importante porque con fines de diagnóstico nosotros podemos encontrar huevos embrionados, huevos larvados o bien precisamente larvas. Y esto va a influir en la técnica de diagnóstico que seleccionemos para establecer la presencia o detectar la presencia de estos nemátodos. El primer nematodo que vamos a ver ya con esta información básica es Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un gusano adulto, es el nematodo más grande del ser humano. Se localiza en el intestino delgado como adulto. Ascaris lumbricoides puede sujetarse a la mucosa porque presenta estos tres labios. Esto es característico de los ascaridos. Tiene una boca trilobulada. Presenta estos tres labios ovales. Uno localizado en posición dorsal y los otros dos en posición ventrolateral. Y cada uno de estos viene equipado con hileras de dientes, con finos dientes. También, aunque en esta imagen no se ve, va a presentar pequeñas proyecciones que reciben el nombre de papilas laterales. Presenta también papilas. Aquí tenemos un gusano hembra y un gusano macho. También aproximado, en el caso de las hembras, llegan a medir hasta 30 centímetros o más. Los machos llegan a medir de 15 a 20 centímetros. Y son de un color rosáceo siempre y cuando estén recién eliminados. Los que nosotros vamos a ver en el laboratorio están conservados en fórmula por mucho tiempo y esto ha modificado su color original. La localización anatómica es en el intestino, aunque hay que recordar que el parásito presenta un ciclo biológico complejo. Vamos a encontrar estadios larvarios a través de una migración entero hepatocardio pulmonar gastroentérica que nos va a dar como resultado el regreso de larvas tres al intestino, donde se van a conformar o se van a generar adultos. Aquí vemos a los gusanos, básicamente son hembras. Aquí hay un macho, sabemos por qué presenta esta curvatura. La vulva, en el caso de las hembras, se localiza en la parte media del cuerpo. Tienen una vagina cónica. Y en el caso de los machos, es importante recordar que miden hasta 20 centímetros aproximadamente. Presentan un extremo posterior que está curvado y va a presentar un par de espículas pequeñas que miden aproximadamente de 2 a 3.5 milímetros. Recordando que hembras y machos, en la parte delantera, los labios son idénticos. Adelante, en la parte de atrás es donde vemos las características de diferenciación. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos un macho. Este es un macho. Aquí hay el detalle. La espícula del macho, curveado, y la hembra termina en punta ropa. ¿Cómo son los huevos de Ascaris lumbricoides? Estos huevos pueden presentarse bajo dos situaciones. Los huevos pueden ser fértiles o infértiles. ¿A qué se debe esto? En ocasiones, la presencia de hembras es demasiado en comparación a los machos en el intestino. De tal manera que no todas las hembras pueden ser fecundadas. En su manual ustedes van a encontrar huevos fértiles y huevos infértiles. ¿Cómo diferenciamos uno de otros? Porque a nivel de la capa externa, los huevos infértiles son más lisos. Entonces, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Los huevos se pueden detectar por dos técnicas. Con la técnica de Richie o con la técnica de Catomiura. Estos huevos llegan a medir hasta 75 micrómetros de longitud. Son ovalados. Pueden presentarse con esta masa protoplasmática en el interior llenando toda la cavidad. O bien, pueden estar blastomerados. Cuando ya vemos divisiones aquí internas. Vamos a ver que están formados por varias capas. En esta imagen, así como nosotros las vemos en el microscopio, se van a alcanzar a visualizar tres capas. De afuera hacia adentro, la capa más externa es una capa rugosa, que estoy señalando aquí, rugosa, como ondulada, que es de naturaleza albuminosa. En la parte media vamos a ver una capa, ¿sí?, gruesa, transparente, que es de naturaleza lipóide. Y en la parte más interna de esas capas, vamos a ver una capa gruesa, transparente, que es de naturaleza quitinosa. Entonces, son tres capas. Cuando los vemos por microscopio electrónica, no son tres capas, son siete. Esto habla de que estos huevos tienen una gran cantidad de cubierta, lo cual hace que sean muy resistentes al medio ambiente, ¿sí? Soportan condiciones, pues, de rudeza o de trato rudo en el medio ambiente, humedad, temperatura, ¿sí? Y pueden ser muy resistentes. Cuando el huevo no ha sido fertilizado, la capa externa o la capa rugosa es muy lisa. Ustedes en su manual tienen ahí dos imágenes de un huevo infértil, ¿sí?, y un huevo sin capa externa, que también le decimos huevo decorticado. Son huevos que no fueron fertilizados, sin embargo, no los podemos encontrar en el diagnóstico y son útiles para el diagnóstico, ¿sí? El que no esté fertilizado no implica, o sea, la muestra es positiva, ¿sí? Lo importante de esto es que podamos identificarlos también. Es un huevo fértil de Ascaris lumbricoides o es un huevo infértil de Ascaris lumbricoides. En cualquiera de los dos casos, el paciente está parasitado. Y esto es importante no olvidarlo, ¿sí? A veces estos parásitos se eliminan de manera espontánea. Esta parasitosis es más típica en los niños, en poblaciones infantiles. Es más rara encontrarlo en los adultos, ¿sí? Entonces, eventualmente los podemos encontrar eliminados espontáneamente, ya sea en el pañal o en el sanitario o en el baño entrenador de los niños pequeños. A veces lo podemos encontrar ahí. También los podemos encontrar en imágenes radiológicas. No es lo más común. Si el diagnóstico más bien es a nivel de coproparasitoscópico, pero esto puede ser también una forma de establecer una presencia mediamente, pues, accidental. ¿Sí? Entonces, una necropsia, una obtención de una necropsia. Y, bueno, vemos esta obtención de estos parásitos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otro gusano que es Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis también se conoce como gusano alfiler. Son parásitos que viven en el ciego, en el apéndice y en las porciones próximas del colon ascendente. Y en el índio de los seres humanos. Enterobius vermicularis, ¿sí? Es un nematodo, es un gusano de color blanco amarillento, a veces con tonos un poco rosáceos. La parte anterior, vamos a ver que tiene tres labios, ¿sí? Tres labios, va a presentar un par de aletas cefálicas, aquí apenas si se le alcanzan a ver, muy, muy pequeñitas, ¿sí? Vamos a ver también que presenta un esófago, ¿sí? Y vemos un bulbo esofágico. En el caso de las hembras, llegan a tener un tamaño más o menos de unos 13 milímetros por medio milímetro de grosor. Son muy pequeñitos. La porción de la cola, en el caso de este, es una hembra, es una muy afilada, es muy afilada. De aquí se deriva el nombre de gusano alfiler. A veces esta cola constituye una tercera parte de la longitud total de la hembra. La bulba la vamos a encontrar normalmente en el tercio medio. Acuérdense que esto es característico de las hembras. Y vamos a ver que en las hembras grávidas, los úteros están muy distendidos y a veces podemos observar los huevos. Ahorita vamos a ver si por ahí hay una imagen que nos apoye en este dicho. ¿Cómo son los machos? Los machos son también de color blanco, son más chiquititos, de 2 a 5 milímetros, o sea, la mitad del tamaño de la hembra. Va a presentar también sus aletas cefálicas. Y en el extremo posterior, que es muy curveado, va a presentar unas aletas caudales. Y vamos a ver que tiene espículas, que es característico de los machos. Aquí está un macho, el bulbo esofágico. Recuerden que la parte anterior es idéntica para hembras y machos. Y vean la parte final, aquí presenta una sola espícula. Este es un video, donde vemos aquí a tricomonas y vemos aquí a sifacia muris, que es el gusano alfiler del oxíoro de los ratones. Ratones, acuérdense que en terobius vermicularis, el comportamiento que tienen las hembras es que durante la noche, éstas salen a poner sus huevos en la región perianal y las dejan pegadas, las dejan adheridas con una sustancia musilaginosa, que hace que al paciente, que al humano, le dé mucha comezón. Entonces, si recordamos un poquito de lo que obtuvimos en nuestros videos con nuestra práctica de los ratones, pues veíamos el equivalente que era sifacia muris, que es el oxíoro de los ratones, comparándolo, haciendo el comparativo con el oxíoro de los humanos, que es en terobius vermiculares. El diagnóstico es muy sencillo, ¿sí? El paciente va a la consulta médica porque precisamente refiere comezón en la región perianal e inclusive podemos encontrar esta región ya lastimada, lacerada. Y la forma de hacer el diagnóstico es a través de la técnica de Graham. Si ustedes recuerdan esta técnica de Graham, no del diurex, el material lo que hacemos es con una cinta adhesiva buscar que estos huevos, estos nematodos se queden adheridos al diurex, el cual vamos a montar en un portaobjetos y lo vamos a observar al microscopio. Con el precedente de que el paciente refiere prurito anal, esto es muy importante. Recuerden que el paciente debe prevenir preparado, debe haberse bañado la noche anterior, con haber hecho el cambio de su ropa interior, para que al día siguiente de preferencia se presente sin haber defecado. Obviamente ya no debe bañarse, ¿por qué? Porque el baño puede arrastrar estas estructuras y entonces puede hacer que nuestra técnica salga negativa. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo son los huevos? Los huevos se presentan, tienen un aspecto ovalado, son alargados, aplanados de un lado y curveados del otro y van a presentar en uno de sus polos, van a presentar un operco. Los huevos se pueden presentar embrionados, como el que estoy señalando en la parte de arriba, pero si la muestra evoluciona con unas cuantas horas, el huevo se puede larvar y nosotros lo que vemos es esto, un huevo larvado ya. Y este huevo larvado con una larva, uno en el interior, ya son infectantes. Por lo tanto, todo este tipo de muestras se debe de manejar con mucho cuidado con guantes. La muestra se debe de procesar totalmente con guantes, con la técnica de Graham. El otro nematodo, bueno, que vamos a ver, vean, esta es una obtención de huevos de enterobius vermicularis, ¿sí? Vean, muy abundante la presencia y noten un lado más plano, un lado más curvo, ¿sí? Y son huevos que están, algunos están embrionados y este, por ejemplo, ya está larvado. Lo que pueden observar. El otro nematodo que vamos a ver es tricuris tricura, también conocido vulgarmente como el gusano látigo, debido a la estructura corporal que presenta, que es grueso en la parte posterior y muy delgadito como un fino cabello en la parte delantera. Por eso recibe este nombre de gusano látigo. ¿Dónde viven? Son gusanos que se ubican en la mucosa del intestino grueso de los seres humanos. El elemento más relevante es este aspecto que tiene el gusano. Dos tercios de su cuerpo son delgados y el último tercio, que es la parte final del parásito, donde están básicamente los aparatos reproductores en hembra y macho, es la parte gruesa. Más o menos el tamaño varía entre 3 y 7 centímetros. Aquí es importante señalar que la hembra y el macho casi miden lo mismo. La parte anterior, donde está más delgadito, donde empieza lo más delgadito, vamos a ver que tienen un orificio bucal muy delicado, que vienen equipados con una lanceta. Esta es una zona muy difícil de observar íntegra. ¿Por qué? Porque a la hora de desprenderlos de la mucosa, generalmente se rompen y esta zona se pierde. Lo que sí podemos ver es la demás parte del cuerpo y sobre todo la parte gruesa, que es lo que vamos a distinguir. Vamos a ver que en el caso de las hembras, en el inicio donde termina la parte delgada y empieza la parte gruesa, vamos a encontrar la vulva. A partir de esta zona podemos ver el útero, ¿sí? En el cual se pueden ver los huevos, inclusive desarrollándose ahí. La forma, la brevedad de que regresemos al laboratorio, vamos a poder ya revisar al microscopio unas laminillas que están muy, muy bien hechas y que presentan estas características para distinguir hembras de machos. Entonces, vean, la hembra termina en punta roma. Me voy a la imagen contraria, es un macho, ¿sí? Empieza la parte gruesa, pero lo característico del macho es que termina muy enroscado y va a presentar una sola espícula. Son gusanos hematófagos, ¿sí? Generan hemorragias importantes, ¿sí? Llegan a lastimar la mucosa y el constante ataque con su lanceta. Pueden generar estímulos importantes de contracción del músculo del intestino grueso. Inclusive pueden generar prolapsos rectales, ¿sí? Vean, aquí es una imagen. Abajo a la izquierda tenemos una hembra, arriba a la derecha tenemos un macho y aquí el detalle de la parte posterior del macho. Viene cubierto, la espícula viene cubierta protegida con una vaina que se llama vaina espinosa de la espícula. Y aquí tenemos este rasgo característico. En el caso de los huevos, los huevos tienen una forma muy sui generis. Son ovalados, tienen un aspecto de barril o de un bolillo y presentan en cada uno de sus polos un tapón que se llama operculo. De tal manera que los huevos de tricuris tricura son huevos bioperculados, ¿sí? Que lo cual facilita muchísimo su identificación. El tamaño aproximado es de entre 60 y 80 micrómetros y son detectados por técnica de Fausto. Sí, aquí lo vemos, ¿sí? El detalle del macho con la vaina espinosa de la espícula, una espícula única. Y el detalle del huevo, ¿sí? Vean, aquí lo que les decíamos, en la parte donde empieza la zona gruesa y termina la delgada, vemos el orificio vulvar. Y este detalle que vemos aquí es del útero, ¿sí? Y aquí vienen formados los huevos característicos de esta especie. Y esta imagen es muy bonita, ¿sí? Con filtros nos permite ver la vaina y la espícula del macho. Sí, muy característica. Tenemos muy buenos especímenes en el laboratorio que vamos a poder observar con mucho detalle que nos va a permitir revisar con mucha claridad estas estructuras. ¿Sí? Vean. Este es un detalle muy bonito. Vean el detalle también de la cutícula. Este es un macho. Y aquí vemos el detalle de la hembra, la región de la vulva, donde termina lo delgado y empieza la parte gruesa. ¿Sí? Más detalles. Aquí un huevo embrionado del lado derecho y un huevo larvado en la parte inferior izquierda. Los individuos a veces infectados, cuando tienen estas cargas parasitarias, llegan a provocar estos parásitos, el desarrollo de prolopsos rectales. Esto es que la mucosa intestinal se proyecta al exterior y pueden observarse la mucosa, ¿sí? A través del orificio anal y los gusanos adheridos a esta. Este es un huevo larvado. Y bien, pues con esto terminamos esta sesión. Preparen sus temas, recordando que tendremos la presentación de... Deberán presentar cuestionarios en línea, de los cuales van a ser informados a su debido tiempo y deberán de conectarse en la hora y el día señalados para que puedan contestarlos. Cuídense mucho, estudien, preparen sus sesiones. Y seguimos en contacto. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!